¿Culparías a tu esposa por haberle sido infiel? No, 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 en ningún momento, porque yo creo que uno hace lo que... Uno lo hace porque quiere, no es como que alguien te obligue, ni nada, ni mucho menos. Pues de alguna manera sí, yo creo que ambos tendríamos cierta culpa, ¿no? Porque pues yo, a lo mejor por descuidos, por lo que quieras, por no darle la atención que necesita, y ella pues también, porque pues en vez de decirme lo que es, lo ocultó, ¿no? Bueno, pues la envidia de mi amiga me acabó, yo digo que no, no debemos darles ese poder, de pronto a personas que pues no tienen vida, como digo yo, y pues no, como que no les gusta ver felices a los demás, al menos a mí me gusta mucho ver felices a la gente, ¿no? A ti no, a ti más, porque a lo que te vas a dedicar, obviamente vas a... Son como una especie de terapeutas, las culturas de belleza, ¿no? Entre que la peina, escucha, o entre que hace la uña, también, y cosas así, ¿verdad? ¡Pérame! Es que estás corriendo antes de empezar a caminar. Por fin, la señora Rosita... Te pregunto, te pregunto, te pregunto, si llegaras a un acuerdo con tu mamá, es decir, que tu mamá diga, todas las mamás también nos equivocamos, ¿ok? Y en algún momento sí queremos que nuestros hijos sean algo, y a mí me parece un perdón, pero equivocado, Maricruz, tenemos que dejar que los hijos demuestren sus propios talentos y brillan por sí mismos, ¿ok? Nada de que, ay, es que yo quise ser licenciada, pero hay que sea mi hijo licenciada. No, espérame, que muestre su verdadera vocación y dale chance y teleconfianza. Si ella te confiara y si ella te apoyara en este sueño, considerarías regresar a tu casa y tener una buena relación con tu mamá. Porque si yo fuera tú, y si realmente lo que quiero, lo que amo, es hacer estilismo y ser cosmetólogo, como quieras, ayúdate con realmente estudios que valgan la pena. O sea, sí, todavía más fuerte. Después de ahí, pues ya pones el negocio que quieras y demás. Pero a ver, Rocío, Rocío, yo lo sé. Escúchame, escúchame, mi amor. Dime si es buena gente una persona que le dice, ¿para qué terminas la prepa? Yo nunca le dijo eso. Nunca se lo dijo. Si ser, para que puedas pintar, puedes poner tu estética, es más que suficiente con eso. ¿Ahora les pareció que son buenas personas lo que le hicieron a Elsa? O sea, es que lo que les hicieron a Elsa no está bien tampoco. Marilu, Marilu, o sea, te aconsejó, la verdad, la neta. Es que a mí no me parece justo que nos estén haciendo pelear, cuando claramente la postura de mi papá no es un santo. Yo no te quiero, a ver, para que exista una infidelidad, ¿tienes novio? No. Ok, pero ya tienes 18. Podemos hablar, ¿cierto? Y no nos vamos a espantar, ni vamos a faltarnos al respeto, ¿cierto? O sea, no te falto al respeto si hablamos de sexo. Para que una relación sexual se lleve a cabo, ¿qué se necesitan? Sí, no, de dos personas. Claro, pero es que Elsa siempre ha tenido sentimientos por mi papá, eso es cierto. Pero Elsa viendo eso y luego dice que quiere a mi mamá, pero aún así se mete con Elsa, juega con las dos. Yo no entiendo qué está pasando por su mente. ¿Quién juega con las dos? Mi papá, claramente. Elsa no tuvo nada que ver aquí. Ella tenía sentimientos por él, ¿eso es cierto? Siempre, siempre. ¿No está bien lo que hizo? ¿Sentimientos o deseos? Son cosas diferentes. Hasta donde yo tengo entendido son sentimientos. ¿Por qué? Y sinceramente, no, eso no es cierto. Yo sé que lo que hizo Elsa no está bien, pero ella siempre nos ha apoyado. Yo no entiendo por qué tenemos que pelear entre nosotras ahorita. A ver, no se trata de pelear, ojo, se trata de aclarar y de conciliar. Desde mi humilde punto de vista, eres una jovencita que no debería de estar fuera de su casa cuando la tiene. Pero tiene un hogar, pero tiene un hogar. O sea, cuando realmente tienes a tu mamá. No, estás equivocada. A ver, te voy a decir lo que dicen los norteamericanos. Dicen, hogar es donde mamá vive. Exacto. Tiene una familia. Tú no eres su mamá. No. Exactamente. Y tu mamá vive. Soy mejor que tú. Soy mejor que tú. Y siempre te apoyo. Yo lo único que quiero es que Marilú se regrese con su mamá. Claro. No con ella. Yo lo que quiero es que Marilú vive en un entorno sano, que se desarrolle sanamente. Que siga sus estudios, cuando menos hasta la frente. Le brinques a una carrera padrísima. Y mira, es más, bueno, no es manipulación, pero sí es un ofrecimiento. Si esto termina bien, hasta te ando consiguiendo ahí un cursito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Diana? ¿Dónde estás, Diana? Nunca quiere dar la cara, ¿ok? Va a ser bien difícil que dé la cara. A ver, ahí está. Ay, mírala. ¿Vas a cantar una? ¿Cuántos años tienes conmigo? ¿18? ¿18 años tienes conmigo? 23. ¿23 años siendo mi maquillista personal? Ah, no, tu maquillista menos. ¿18 más o menos, ¿no? ¿23 de maquillista? Sí. Ok. La señora ha estado en telenovelas, ha sido maquillista de grandes estrellas, y ahora es maquillista de su servidora, personal, ok, que no me considero ninguna estrella, soy una mortal común y corriente. La mejor maquillista que yo considero que existe en este país. Entonces, te comprometo que le des un cursito. Gracias. Ella me maquilla, ¿eh? Todos los benditos días es como mi duvalín, ¿verdad? ¿Ves amor es lo que siempre te mereces? Pero es de mi colores. Yo te lo dije. No la cambio por nada. Ahí la voy a mezclar. Es que son cosas que te mereces mi vida. Vamos a conocer, ¿qué? Por favor. ¿Qué? Que Marilu se regrese con su mamá. Espero en Dios. Espero que sí, pero primero, yo tengo que confiar en la inteligencia de Marilu, y mi obligación es respetarla como ser individual que es, como dice la ley también. Necesito conocer a tu mamá. ¿Lista? ¿Cuánto tiempo tiene que no lo ve? Pues me ha estado buscando, realmente me ha estado buscando, pero yo trato de mantenerme alejada de él. ¿Y a tu mamá hace cuánto que no la veías? Pues los dos meses que llevo viviendo. ¿No la veías para nada? No, no quiere. ¿Ni hablar con ella? ¿Ni hablar con ella? Yo la he ido a buscar y ella me cierra la puerta. Sí. Ella me cierra la puerta. Oye, te digo algo. No, de ninguna manera. Mi mamá trascendió hace año y medio, a los 97, casi 98 años de edad. Todos los domingos hacíamos un Zoom y las dos llorábamos amargamente porque era tan chillona como su servidora. No sabes cómo la extraño. Yo sé, pero realmente nunca... ¿Tú qué la tienes? Es que yo nunca sentí realmente ese vínculo con mi mamá. Desde los seis años, él se ha estado más presente que mi propia mamá. Entonces hay que mucho que trabajar. Porque si tú no trabajas ese vínculo con tu mamá, el día de mañana que te cases, puede pasar algo y ahorita te lo va a comentar Nora. Vamos a conocer a Fernando Público, por favor. Adelante. Ahí te habla. La única culpable de que nuestro matrimonio fracasara fue Maricruz. Por su negocio y por su trabajo me descuidó a mí y a mis hijas. Yo nunca estoy de acuerdo con Maricruz en la amistad que tiene con Elsa. Me parecía una mujer muy problemática. Además, se aferraba a meterla a mi casa. Yo deseo recuperar a mi familia. Deseo recuperar a mi familia. No, pues ¿cuál, verdad? Ya no hay. A ver, Fernando, bienvenido. Hola, Rocío, buenas tardes. Bienvenido. ¿Cuál familia? ¿Cuál familia? ¿Cuál familia que tú terminaste? Pues sí, tenía una familia. ¿Y qué pasó ahí? Tú la terminaste. ¿A quién extraña? ¿A Elsa o a Maricruz? No, a Maricruz y a mi hija, a Marilón. ¿Y a la más chiquita? Tiene 10 años, pero pues he platicado con ella. ¿No la extraña? Sí, sí, también, claro, por supuesto. Digo yo que por edad no se extraña o qué. Sí, no, claro, claro. Pero de alguna manera, Rocío, te voy a decir algo. Aquí la culpa la tiene Maricruz. Yo, por no ser el hombre que necesitábamos en casa. Ese trabajo que era de calle para ella, yo le dije, Maricruz, ese trabajo no te va a convenir. No andes Maricruz vendiendo ni haciendo ni luchando. Exactamente, le dije. Porque te voy a poner el cuernote. Sí, que Maricruz, exactamente. ¿Así le dijo? Sí, claro, porque era de calle. Así nunca me dijiste. Entonces, ¿dónde quedo yo y dónde quedan mis hijas? Nora, ¿qué estás haciendo ahí sentada, Nora? Nora es casada, tiene cuatro hijos. Y su marido, lejos de andarle diciendo, Nora, deja de andar allá en la tele y demás, porque si vas te voy a poner el cuerno. ¿Qué te dice? Te apoya. Cuida a los niños. Claro, claro, ahorita está con ellos. Y escucha, Rocío, o sea, su apoyo era, no vayas a trabajar, pero tampoco hay dinero. Pero se lo daba yo. Sí, pero te lo siempre dije, Maricruz. Oigan, Fernando, ¿hace cuánto ustedes tenían esta relación? Tenemos 20 años de casados. No, yo digo con Elsa. Un año. Un año. O sea, que siete meses después lo cacharon. Sí, Maricruz me cachó precisamente viendo los videos. Si no, ¿y seguirían? Seguiríamos, pero es que, mira, la verdad, insisto. Yo le dije... Cállate, Fernando, de verdad, no digas más tonteras. No, pero es que yo te dije, Maricruz, que ese trabajo te iba a absorber mucho porque era trabajo de calle. Pero necesitamos dinero. Necesitamos dinero. Ajá. Entonces, ¿cuál es que te la dabas? Pero, ¿dónde quedo yo, Rocío, y dónde quedan mis hijas? ¿Dónde quedan las niñas? Por eso, ¿dónde quedan las niñas? No, por eso, yo los cuidaba. Por eso, te aprovechaste tú. ¿Quién se fijó en quién? ¿Elsa en Fernando o Fernando en Elsa o los dos? No, Elsa se fijó en mí. Además, Rocío, esto de que llega... ¿Qué hacía? Ajá, la metía hasta mi casa. ¿Por qué era mi amiga? Llega hasta la recámara, la metía. ¿Pero qué hacía Elsa para que se fijara? Ah, pues porque dice, no, Fernando, me gusta, yo soy de aquí y de aquí me quedo. Lo consentía, le hacía lo que le gustaba. No, tipo, no, no sé. Hasta ese grado, la metí hasta la recámara. Ajá. O sea, que quien se mete a tu recámara ya... Ya aprovechaste. Pues, imagínate... Le echas al plato. Pues, se dio la oportunidad, Rocío, se dio. Ajá. ¿Se dio? Se dio, se dio esa aventura. Pero sabe, Elsa, que yo no siento nada por ella. Fue una simple aventura sexual. ¿Te gusta, Elsa? No. Simplemente fue una aventura nada más. ¿Ah, sí? Fernando. Fue una aventura. Esto es a lo que me refiero, es que, en verdad, papá, pena me das. ¿Por qué tratas así a alguien que siempre nos estuvo apoyando? A ver, fue una aventura nada más. Pena te debería de dar la situación que está sucediendo en tu casa, porque, a ver, ni Fernando... Fernando, es la única que piensa, ¿eh? De todos. Tiene tu boca, porque había faltado al respeto, y tampoco Elsa. Perdóname, mi vida. Si tienes amigas, esto es el claro ejemplo de lo que no es una amistad. Tengo que hacer una pausa comercial, y Nora está así, mira, que ya la he visto que quiere reaccionar y hablar, y David ni se diga, así con toda la posa del licenciado que tiene, necesita hablar y explayarse. Después de la pausa comercial, pues, vamos a ver en qué va a terminar esta historia, ¿no? ¿Usted cómo cree que vaya a terminar? Se arreglarán, Fernando y Maricruz regresarán a la casa, o Marilu va a regresar a la casa, va a ser apoyada por la mamá. Elsa, ¿qué va a pasar? ¿Va a continuar con Fernando? ¿O con el marido? Que dicen que, pues, que ya no. Oiga, ¿y el dinero? Hay una lana ahí, que mire, por nadie termina el programa y se me va. Voy y vengo después de la pausa, y ahí está, código QR. Gracias. Gracias.